La ciudad de León será la sede de un evento sin precedentes. La Polo Cup se estará realizando el próximo 23 y 24 de mayo en el Parque Metropolitano con la participación de cuatro equipos, dos de Guadalajara, uno de Querétaro y uno más de la Ciudad de México. Eran eventos aislados y ahora por primera vez se une con este México Produtor y estamos muy emocionados que venga León, una ciudad que tiene mucho impulso para el deporte, mucho impulso para los eventos, para que la gente vea que el polo no es tan cerrado como se piensa. La Polo Cup llega a esta gira del primer semestre luego de ver acción en la Riviera Nayarit, Careyes y Guadalajara. Por primera vez León será testigo de la moción del polo en el rectángulo de seis hectáreas. El público podrá ver este evento cubriendo solo el costo de ingreso al parque. Se busca sembrar esta semilla y que gracias a la creación en San Miguel de Allende de la Escuela de Polo, la Santísima Trinidad, se llega a fomentar la disciplina en el Estado. Uno es ya seleccionado nacional, está yendo fuera premundial con la selección mexicana, Rodolfo Ramos, Luz Ayala, Emiliano y Choncho Ayala, son jóvenes que de verdad los van a ver jugar y sus caballos también porque no nada más es el polista, no es la calidad nada más del polista aquí, sí tiene mucho que ver el caballo. Uno de los objetivos principales de la realización de estos eventos es llegar a crear una liga nacional donde se fogueen los talentos y tener futuras promesas del polo. La entrada al evento de polo es gratuita, que es algo que normalmente no se da en los torneos de polo, siempre tiene costos medios elevados y esto es lo que queremos hacer, es que la gente sepa que es gratis, que puede venir, que puede entrar solamente con su pago al parque metropolitano, como si fuera un fin de semana a un picnic al parque metropolitano o ir a correr o lo que sea, eso les va a costar nada más. Para mayores informes ingresar a la página web www.topsports.com.mx